Esta canción que hace un tiempo adopté como un libro y el pedido del querido Mario de Zorí Gómez para él en este día tan especial creo que es oportuno cantarle, decirle, honrar la vida Permanecer de oscuro, no es perdurar, no es existir y honrar la vida Hay tantas maneras de gocer tanta conciencia sin saber tanta obesidad merecer la vida más que hacerse y conseguir tantas injusticias repetidas que es una virtud, que es dignidad que es la actitud de gentilidad más que iría eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida no es lo mismo que ni siquiera no es lo mismo que hay permanecer tras mí no siempre tienes que ir honrar la vida Ay, tanta pequeña manita, en nuestra totalidad, en esa heresidad Debe ser la vida, es heresamente tal, más allá del mar de las caídas Es igual que la vida, la verdad, guía nuestra propia libertad La vida y la vida, es honesta y transparente Todos han hecho a tres mil, porque no es lo mismo que vivir Gracias don Mario Honrar la vida ¡Gracias!